En más información de ese día, un grupo de candidatos no partidarios pidió al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolónio Tobar, pronunciarse ante las acciones que está llevando a cabo el Tribunal Supremo Electoral, pues aseguran que en su mayoría se les está negando el derecho a inscribirse para las próximas elecciones de 2021. Venimos a solicitarle al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, primero, que se pronuncie por el retraso en la autorización de los libros y en la revisión de las firmas, que en algunos oscilan en 47, 48 días, que ha venido a vulnerarnos un derecho fundamental establecido en el artículo 172, ordinal tercero, el cual consiste en el derecho a optar a cargos de elección popular.